Kylian Mbappé se vistió de héroe en esta jornada para dar una agónica victoria al PSG, como es habitual el equipo de Pochettino se complica demasiado cuando enfrenta rivales de media tabla para arriba y muestra de ello es el agónico gol salvador de Mbappé que vino tras una asistencia de Leo Messi, los parisinos tuvieron que esperar hasta los últimos minutos para gritar un gol pero a pesar de sumar tres puntos su rendimiento mostrado no gusta para nada en el parque de los príncipes, el juego colectivo no convence y las alarmas se encienden a solo 4 días de recibir al Real Madrid por la Champions, muestra del descontento que hay en el PSG y principalmente en los aficionados son las pancartas que se mostraron esta noche en el estadio, esta fue una de ellas donde traducido dice dirigentes irrespetuosos, jugadores sin ganas, camisetas sin nuestros colores, el único triplete del PSG este año, la afición está descontenta y así lo hicieron sentir, el problema es que protestan en el periodo que más deberían alentar, cuando se juegan la vida en la Champions, se abre un frente a la interna del PSG y todo esto a 4 días del PSG Madrid, por esta razón Pochettino en el pospartido ha pedido la unión de todos, aseguró que los problemas se pueden resolver al finalizar la temporada pero que ahora se necesita que el equipo esté unido, lo positivo de la jornada además del resultado es la conexión que sigue habiendo entre Messi y Mbappé, los dos jugadores se entienden bien, arman las jugadas y logran salvar al PSG en esta jornada, lo otro también positivo para esta jornada es que el PSG esta vez no encajó goles, otro de los males que aquejan en esta temporada a los dirigidos por Pochettino. ¡Suscríbete al canal!